Amor Nace de ti Nace de mí De la esperanza Amor 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 Nace de Dios Para los dos Nace de la alma Sentir tu postre social y dar una en mí Igual que palomas ni se quiera hacer Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor 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 Nace de ti Nace de mí De la esperanza Amor 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 Nace de Dios Para los dos Me asioné la la Sientes las cosas se herideron en mí Igual que palomas ni se quiera hacer luz Saber que besos se quedaron en ti A cien muertos la besos, señores del aire Amor, vamos, vamos Nací de ti, nací de mí, de naceradeza Amor, amor, amor Nací de Dios, para nosotros, nació del alma Amor, amor Nací de ti, nací de mí, de naceradeza Amor, amor, amor Nací de Dios, para nosotros, nació del alma Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.